Que este kinder estaba abandonado, lo que estamos haciendo es recuperarlo. Va a funcionar un área como kinder y otra área como guardería. Estamos creando áreas para juegos. Para esto hemos eliminado una sección de canal donde se acumulaban aguas grises, aguas lluvias. Estamos trabajando también en la construcción de una cafetería para brindar los servicios de alimentación para los niños. Estamos trabajando también en la elaboración, construcción de una posta de vigilancia. Vamos a mejorar toda la estructura y cubierta de techo de las instalaciones actuales. Estas instalaciones las vamos a dejar totalmente amuebladas, sillas, pupitres, estantes para juegos, áreas de descanso para los niños. Igual la cafetería, su cocina semi amueblada. Vamos a dejar un área de juego para niños, área de juegos y recreación. Las jornadas en las que va a funcionar la guardería son jornadas de aproximadamente de 7 de la mañana a 6 de la tarde. No va a ser un área, cuando decimos guardería, solo por jornada laboral. ¿Entre qué edades estarían aceptando niños para esta guardería? Pues eso va a ser edades varias. Puede ser que desde 2, 3 años hasta edades de kinder. Puede ser 5 o 6 años. ¿Para cuándo estaría preparado ya esto? En enero vamos a entregar este proyecto a un 100%. ¿Directamente fondos municipales? Fondos municipales, sí. Les hago un recuento de las obras que estamos haciendo. Vamos a recuperar todas las instalaciones actuales. Estamos trabajando en pintura, colocación de cielo falso, mejoramiento de estructura y cubierta de techo. Estamos habilitando el sistema eléctrico, el sistema sanitario también. Vamos a mejorar el cerco perimetral. A este le vamos a colocar rejas, balcones, portones nuevos. Entonces, nos estamos preparando para entregar el proyecto a un 100% para finales de enero.